Muchas gracias Carolina Lanza, así como ustedes lo indican, buenos días. Pero no tan buenos para estos dueños de cinco locales en la entrada de la colonia Nueva Suyapa, muy cerca también del desvío que conduce hacia Agafán. Cinco casetas han tomado fuego en horas de la madrugada, eso de las tres de la mañana, y el cuerpo de bomberos se ha trasladado hasta este sector en estas horas. Como pueden observar ustedes, estos negocios funcionaban como puestos de comida, algunos de ellos. Y es que vamos a mostrarles en las imágenes de mi compañero Alejandro, que aquí hay hasta yuca todavía, miren, que se ha achicharrado. Está también un asador, está también por acá, miren, las joyas. Sabemos que muchas personas están en este momento dándose cuenta que su local se ha quemado. Miren, en este momento también aquí una estufa, las láminas, todo, han perdido completamente todo, y las personas que viven cerca de estos lugares han estado extrañadas al ver este siniestro que ha arrasado con cinco locales. Entonces, parcialmente también ha afectado a otro que está del otro extremo, y sí llamarles un poco la atención también al cuerpo de bomberos para ver si pueden regresar, debido a que aquí todavía hay brazas que al parecer quieren tomar fuerza nuevamente, miren. Vamos a mostrarles, Javier, a ver qué podemos dar acá para mostrarles. Miren, aquí todavía, miren, el rojo vivo, que podría tomar fuerza, podría tomar nuevamente fuego estas casetas, porque hay brazas al rojo vivo, podríamos decir, compañeros. Y vamos a mostrarles aquí para concluir el contacto el local que quedó abierto, así que hacemos el llamado también a su dueño para ver si se puede trasladar y asegurarlo, porque al interior tiene varios objetos, entre ellos, por ejemplo, una hielera, vemos utensilios de cocina también, bolsitas de café, varias cosas que quizás se puedan ver para algunos insignificantes, pero sabemos que para las personas que tienen estos locales aquí son sus herramientas de trabajo. Vemos también ollas, escobas, en las imágenes de mi compañero Alejandro Irias, para que las personas que sabemos que en este momento quizás se puedan estar dando cuenta y tienen locales en este sector que se trasladen hacia acá para que puedan venir a verificar si no se trata de sus locales. Así que este es nuestro informe, hasta esta hora de la mañana, acompañanos cuando se registra el incendio de cinco casetas, cinco puestos en la entrada a la colonia Nueva Suyapa. Si no tienen consultas, en cámaras de Alejandro Irias, les informó Nirvana Velásquez.